Claro, claro. Vamos a verlo. Los átomos, si sabéis lo que es un átomo, sabéis lo que es un átomo no. Sí, ¿no? Pues un átomo está formado por protones que tienen carga positiva. Neutrones que son igual de gordos que los protones, pero no tienen carga. ¿Vale? Tú imagínate. Imaginaros. Que los protones son tíos, por los neutrones son tíos sexuales. No tienen carga. No hacen nada. Son igual de gordos que los tíos, pero no hacen nada. Neutrones. Y luego están los electrones que pesan mucho menos y están dando vueltas alrededor. Y tienen carga negativa. Los dibujos más chicos, pero son muchísimo más chicos. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues se da lo siguiente. Tú tienes un átomo, llámale X. Y tú pones aquí dos números. El Z y el A. El Z se llama número atómico. Y es igual número de protones. Le voy a poner P. P es el número de protones. Y el A es el número másico. Que representa la masa del átomo. Y el átomo, la masa, los electrones, empezamos un poquito, son los protones más los neutrones. Por eso yo le digo PN. PN. P más N. Y siempre, 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 el número de electrones es igual número de protones. Bueno, siempre no, pero por ahora sí. Mañana ya no. ¿Vale? Bien. Pues si te dan esto, a ver la tabla. ¿Esto hace falta de absorberla? ¿Hace las soluciones? No, ¿no? ¿Hace falta de saber si está bien o no? Pues claro que sí. Mira. ¿Ve? Pones Zapén. Entonces te ponen el boro. Que es 511. Tú pones. Yo pongo. A ver cómo lo ponen aquí. Zapén. Zapén. Que era un zapén. ¿Cuál es el número atómico? El de abajo. Número más y el de arriba. Este igual que este. Siempre. Este igual que este. Siempre también. Y N es. Siempre. A menos Z. 11 menos 5, 6. ¿No habéis trabajado con los ojos de cálculo? No. Así está España. Cállate ya. No sabe nada. Pero aquí os faltan cosas, ¿eh? Aquí faltan cosas porque si os dan la plata y os dan el 60 en la mano podéis sacar los demás. Con perdón. ¿Dónde lo buscáis? Claro. Busca la información necesaria en el sistema periódico. Entonces tú buscas la tabla periódica. Y te viene por ejemplo. Vamos a hacer el flúor. ¿Vale? El flúor viene aquí. Pone 9 y 19. Pues 9. El número este grande es el número atómico. Y este secretito de aquí arriba es el número másico. Entonces. ¿Cuántos protones tiene? ¿Cuántos? Dímelo. ¿No ves este número? A lo oculista. ¿Cómo? ¿Y qué hace que no tiene gafas? ¿Cuántos protones tiene? ¿Protones? ¿Neutrones? ¡No! ¡Neutrones! ¡No! ¡Neutrones! ¡Lo he puesto aquí! ¡Y yo! No. Vamos a ver cómo va a tener este el mismo que este. ¿Qué es otro átomo? ¡Diez! Porque es este menos este. Vamos a ver. A ver qué ejemplo te pongo. Tengo manzana y tomate. Un átomo tiene 9 manzanas. Y entre manzana y tomate tiene 19. ¿Cuántos tomates tiene? ¿Y electrones cuántos tiene? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué cuenta? Que es el mismo. P. Protones y electrones es este número. ¿Cuántos electrones tiene? 9. Protones y electrones es este. Esto es la P de PN. ¿Vale? Y la N es este menos este. P. Este. P. E. Acuérdate del PN. P. E. Abajo. Cuando se pone arriba el PN. Pues le sale la N. Que es este menos este. Y le falta la E. Pero ya la otra E, ¿no? Por ejemplo. El aluminio. Tiene. 13 y 27. Protones. 13. 13. Neutrones. Es muy difícil calcular. 27 menos 13. 14. 5. ¿Quién ha dicho 5? 27. Ah, ya, dice. Soy miop. Soy 14. ¿Y electrones? ¿3? ¿Electrones? ¿14? 5. No. Quilla, te lo acabo de poner. ¿13? 13. Pues ya está, eso es. Pero es que mi ejercicio me pide otra cosa. ¿Qué te pide? Calcule cuántos protones debes reunir para que su masa sea igual a un kilo. Y es que no se ponga. Ah, ese es otro. ¿Cuánto pesa un protón? 14. 1,67 por 10 elevado a menos 27. Pues un kilo son mil gramos. Pues tú tienes que hacer cuánto. 1,67 por 10 elevado a menos 27. Sí. Pues eso.